Ana con Matías Lertora, Movistar con todo, con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo, tu vida con todo. ¡Es el Chacal! ¡Es el Chacal! ¡Es el Chacal! Hoy mi hijo me preguntó, querido Chacal, ¿quién tiene más relevancia? A nivel mundial, si Superman o el Hombre Araña, yo le dije Superman. Pero pensando en el Hombre Araña. Pero factura más el Hombre Araña. No llora, factura el Hombre Araña. Hoy factura más el Hombre Araña, pero en cuestión de relevancia, por una cuestión histórica, Superman. Es por Julián Álvarez, que se hypea el Hombre Araña por el buen momento de Julián. Mirá cómo metiste hype. ¿Viste? ¿Qué contexto te preguntó eso? Es una gran pregunta. Estábamos llegando, fuimos al cine, voy a ver, Rápidos y Furiosos. ¿Por? No encontré mejor plan. ¿Está bien? Pero es un planazo. Está buenísimo. Y al cine siempre es un plan. Siempre, siempre. Sí, por el disco, por supuesto. ¿Qué colitas viste? ¿Qué pelis antes? No, pero ¿qué te está preguntando? Entendés, antes decías colitas en los 90, chicos amadores. Es que no me acuerdo. Dale. Te lo juro que no me acuerdo. Pero le decís a un plan que llega justo. No, perdón, perdón. Vi una publicidad de la Comic Con. Ajá, bien. Ayer estaría la semana que viene. Y creo que vi The Flash también. Flash, claro, obvio. La semana que viene estoy vivía full. ¿La película Flash? Sí, Flash. Sí, entonces vi Flash, Comic Con. ¿Cómo el pochoclo y eso? ¿De qué se trata Flash? Que sale oscura la foto, sale oscura la foto. Ya la comentaremos mucho. Llega él quemada. Pero no, se trata de superhéroes Flash que viajan en el tiempo para evitar el asesinato de su madre. De 1 a 10, ¿en qué puesto lo pones a Flash, de tus superhéroes favoritos? En cuarto puesto. Está Superman, Batman, Hombre Araña. Superman, Batman, Wonder Woman, ponele junto con... Hay que meter una mina hoy por la época. Green Lantern, The Tenor, y Flash, mira. ¿Y el último cuál es? Entonces no es cuarto Flash, ¿verdad? No, depende. ¿Y el último cuál es? Me interesa y el 11, que vamos a ver. O sea, ¿quién no pusiste ni en el top 10? ¿Cuál es el peor superhéroe? Para mí. Sí. Ant-Man. Está buenísimo. Pobre, ¿por qué gangoso? Ponele igual. Ant-Man no me gusta. Robin es... Mirá qué buena pregunta voy a hacer. Robin es un superhéroe. ¿Rubén es un superhéroe? Sí, por supuesto, gran personaje. Pero no tiene ningún poder. Y Batman tampoco, pero son superhéroes igual. Porque no es únicamente ser superhéroe, no es únicamente... Una de tus primeras columnas, cuando Sebas empezó a poner nervioso, en el mundo nerd, fue la segunda columna. Te dijo, bájenlo a este, que no sea columna. Al final de la primera. Al final de la primera. Empezó a buscar cosas. Si un día trajiste los peores cómics que habían salido. Sí, claro. Que conmigo todavía recordamos, el superhéroe que es helado. Sí, claro. Ay, no, ese me parecería... Para mí el peor es el que es una calle. El del pavimento también nos acordamos. Los dos mejores, hasta ahora. Es una calle, sí, sí. Helado y calle. Habrá que abrir un guión con una calle, ¿no? Bueno, el que es una calle saltó a live action hace un par de años en la serie Doom Patrol, muy buena, la hemos recomendado acá, que está en HBO Max. ¿Y qué calle era? No, no, va variando de calles, ¿entendés? Ah, ok. Como que de repente una calle, como que Rabiñani toma vida. Ay, qué bueno. Me encanta. Es como la cuadra y adquiere las propiedades de esa cuadra. Esta acá en la esquina del colegio cobra vida. Sí, cobra vida. 4 y 4 y media de la tarde. Ya. Una calle me separa. Vamos con lo recomendado de Movistar. Del amor que está en mi centro. La letra es muy contradictoria. Dice, de tu amor no quiero nada, solo quiero ser tu dueño. Bueno, un montón. Un montón. Y posesivo como el solo, como Sting. Bueno, recordá que si sos usuario de Movistar, tenés Movistar TV, accedés a su plataforma, a su contenido, y depende del medio de las promociones, etcétera, a las diferentes plataformas. Vamos a arrancar con una película que se encuentra en Prime Video, en Amazon, que se llama Alice Querida, Alice Darling, protagonizada por Anna Kendrick. La tienen a Anna Kendrick, que está gran actriz, que canta un montón. Es la de App in the Air, la que estaba con George Clooney, que tenían que rajar gente, demás. La canción con las copas. Exactamente, esa, Caps. Lo que me acuerdo, así, es que nació el 9 de agosto en Portland, en 1985, es cantante, es actriz, sí, me acuerdo. Capa, Capa absoluta. Bueno, esta película es interesante, me parece que está bien planteada, me aburrió un toque, porque me pareció muy lenta, pese a que dura una hora y media. Se trata de ella que está en una relación no tóxica, hiper, recontra, retóxica, y nos muestran todo, cómo padece esa relación, justificando todo, todo el tiempo, mintiéndole a su novio, a su pareja, con quien convive, y cómo incluso ella se autoflagela para, como modo escapatoria. ¿Te gustó, Chacal? Me gustó el concepto, pero me aburrió cómo llegamos a... A ver, el kit de la película, el núcleo duro transcurre cuando ella se va con dos amigas a la cabaña de una de ellas a festejar el cumpleaños de una, se hace una escapada de chicas y cae el novio. ¡Oh, qué pesado! Pero para llegar a ese momento, que está en el trailer, se tarda muchísimo. Opla, pero así. Cuando empezamos a ser amigos, yo salía con otro amigo y aparecía a volar para ahí. Ahí, desnudo. Siempre. No era yo tu amigo, me decía. Pero a veces estaba en la sinagoga, se va. Sí. Caía. ¿Cómo dice sinagoga, no? Sí, lo dejo así como... Qué raro, ¿eh? Putío. Cupío, no sé qué onda. Le pone J de judío a una palabra que no la tiene. Bueno, Alice Querida está en Amazon. Muy bien. Nos vamos a HBO Max y vi el documental que tiene tres episodios que se llama The Price of Glee, El Precio de Glee. ¿Se acuerdan de la serie de Glee? Sí, señor. Que además de todo el éxito que cosechó y un montón de cuestiones, cuentan su haber con tres muertos ya. Sí. Tres de sus protagonistas están muertos, uno por sobredosis, otro por suicidio luego de ser condenado por tener pornografía infantil y la última víctima, Nadia Rivera, murió hace un par de años ahogada en un río que estaba con su hijo chiquitito. Tremendo. Tuve una gran tragedia. Este documental de tres episodios se propone en sacar la máscara a los excesos que hubo en esa producción donde los actores trabajaban entre 18 y 19 horas por día y no tuvieron durante tres años vacaciones porque cuando no estaban filmando la serie estaban de gira porque recuerdo que grababan canciones y grababan... Tipo chiquititos. Pero no tenían ni un día. Acá comparaban con las otras series exitosas del momento de siempre, que por lo general son ocho meses que están grabando, que están a full grabando un montón y después le dan cuatro meses de descanso. Bueno, acá no. Acá durante los primeros años, la serie duró seis años. Durante los primeros años como que no tuvieron un día libre y que no se abordaba todavía en ese momento como con los protocolos que hay ahora, la salud mental, etcétera. Bueno, que llevaron sobre todo... Porque además, ¿cuántos años tenían cuando hacían la serie? Tenían entre 18 y 26 años. Sí, ya eran mayores. Claro, se aprovechan porque les da la energía, pero tienen que descansar igual. La energía física les da. La energía física. Entonces, el planteo del documental me pareció que estuvo bien y que estuvo piola, pero, a ver, es un documental no oficial, no, no, las voces, los interlocutores que nosotros vemos son el que estaba a cargo del set, un director de fotografía, que me parecen importantes, ¿no? Porque estuvieron en el día a día, pero obviamente no habla Ryan Murphy y el creador, no habla nadie del elenco, aparece, este fue roommate de tal, o sea, como me pareció medio falopa en algunas cuestiones, quienes eligieron como para contar esta historia, mostrando mails muy viejos, como que dije, me parece que está muy bien, pero esta misma idea, con los interlocutores que tienen que estar, sería algo que no va a pasar nunca, ¿no? Obviamente que los buscaron y no quisieron hablar. Ah, nunca va a pasar, obviamente, nunca va a pasar. Así que, son tres episodios de cuarenta y pico, en total dura dos horas, es como que si veas un documental de dos horas, porque como estaba fragmentado. Y rápidamente terminamos, llegó a HBO Max, la película Shazam, La Furia de los Dioses, segunda película Shazam, está en Urbana Play, el canal de YouTube, la nota que les hice al director y a los protagonistas de la peli, esto fue hace ya como dos meses atrás, que les hice el cuestionario vuelta y media, me parece que quedó bastante simpático. ¿Cómo llegó el 10%? ¿A vos se va? A mí tampoco. ¿Oblap? No, con ni un mango. No, ¿cómo crees? Yo te edito a vos. Rarulo. Yo le edito a Pablo. Bien. Yo te transferí todo. Shazam, La Furia de los Dioses, es la secuela de la película de 2019, de este chico, Billy Batson, que es un adolescente, y al decir la palabra Shazam, se transforma en este superhéroe con cuerpo de adulto, pero que sigue siendo un chico por dentro, por eso muchas de estas actitudes que tiene, se sitúa dentro del universo DC, que es el universo Superman, Wonder Woman, etc. Y acá la amenaza en esta oportunidad son unas diosas que despertaron luego de un letargo de miles de años que como siempre quieren apoderarse del mundo. Muy bien. ¿Un consejo más, Chacal? Tengo que quedó de... O uno para la vida, ¿eh? Un consejo que vos quieras para este fin de semana. ¿Una cucharada de dulce de leche antes de irse a dormir? No. Sí, re. ¿Antes de dormir? Antes, bueno. ¿Una sola? No justo antes de dormir, ¿viste? Estás en situación, te vas a acostar un rato... Antes de las paginitas. Antes de las paginitas. Antes de las paginitas. ¿Algo dulce, viste? ¿No tenés? Un cucharada de dulce de leche. Es el Chacal, Matías Lertora. Señoras y señores, ahora podés tener Movistar con todo. Con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más porque con todos es mejor. Movistar TV te acercó todas las novedades de las mejores series y películas con Matías Lertora. Movistar con todo. Con celu. Con Movistar Fibra. Con TV. Y los mejores espectáculos en Movistar Arena.